Y me revientan, no lo entiendo Aquí estás, hijo de puta Voy a matar a tu puto bicho de mierda Ya empezamos Nada más va a parecer un toque mapeo El puto dragón terrero que me lleva No, no es justo, tío Por lo menos si sigo al dragón no es tan difícil No, no Vale, esta vez no me ha hecho insta-kill No sé por qué Tío, pero el pavo es fuerte, eh Todo puto pájaro mal hecho que tiene Joder Voy a ir a ser ¡Más de lo que ha hecho! ¡Sí! ¡Sí! Joder Joder Muerto, muerto Pese, te mata el bicho, que pese Pese Pese, te mata el bicho Alguien se ha enfadado Alguien se ha enfadado Un rey sin nombre Vale, ven aquí, perro de mierda Ya me ha matado a tu bicho Agokiri, cuento contigo Un Como mueras, estoy muerto Cabrón, sí que no mueres No soy nada sin los Giris, tío No Sobrevive, hijo de Abram Vale, vale, cúrate, cúrate Bien, bien, bien Oh, buena esa Buena esa Buena esa, Giris, tío Menos mal que tengo el escudo de Jabil Otra compañero No mueras No mueras que eres todo lo que tengo Ahora, este ya está muerto A la mierda, hombre A chupar la Resi sin nombre Muerto Sí Guau, pero gracias al Giris A mi, chaval Es que hago como 500 de daño, ¿sabes? Con el arma Más luego 300 y pico de electricidad Te cagas Así que Vale, muerto Voy, voy Bien Ya solo me queda el boss final Si quieres Creo que no A menos que lo pases tú también Pues yo No, todavía no Que me falta el jefe final Para Falta matarlo Ah, sí Gracias compañero Gracias Mejor uno Mejor personal Oh, sí Eh Eh Gracias.